Hola, bienvenidos a mi canal Aprende con Liliana y si eres primera vez que vienes a mi canal, seas bienvenido y quiero contarte acerca de una experiencia que pasé hace mucho tiempo cuando me encontraba en un centro comercial así que vi en una tienda una hoja en donde decía la tienda del cielo se las voy a mostrar que aquí la tengo, se llama así la tienda del cielo, ven esa nubecita entonces me llamó tanto la atención que yo le dije al dueño de esa librería si yo podía sacar una copia de esto y me dijo que había una jovencita que ella lo hacía a mano con una pluma, un marcador punta fina entonces bueno, esto me sirvió de mucho porque pude mandarlo también a mis familiares que se encontraban aquí en el Perú y también a otras amistades y esto me ha servido de mucho por mucho tiempo así que bueno, he querido compartir esta anécdota que me pasó y les quiero contar lo que está escrito aquí que se llama la tienda del cielo y dice así, más o menos hace mucho tiempo me encontraba por el sendero del camino cuando de repente vi un letrero que decía la tienda del cielo así que me acerqué a ella y cuando estaba ya cerca en la puerta vi que la puerta estaba media abierta y me encontré adentro y cuando estaba dentro de la tienda pude ver muchos ángeles que se encontraban parados en la tienda y uno de ellos se acercó y me dio una cesta o una canasta y me dijo, ten, escoge con cuidado todo lo que necesites y solamente va a ser exclusivamente para ti para nadie más entonces, bueno, cuando comencé a caminar por esa enorme y bella tienda que era muy amplia lo primero que encontré fue la paciencia y el amor se encontraba en ese mismo pasillo y más abajo del estante estaba la comprensión también encontré el triunfo y la perseverancia y entonces utilicé o tomé dos kilos de cada uno pero en la parte del estante de arriba se encontraba la humildad que iba a ser necesaria para poder utilizarla cuando utilizara el triunfo dice que también la compasión estaba por todas partes y el empaque del perdón me encantó porque estaba bellamente diseñado y entonces utilicé o agarré dos cajas del empaque del perdón también cuando estaba avanzando ya estaba doblando por el pasillo me detuve porque encontré fuerza y coraje y donde podía ser necesario que lo iba a utilizar en este sendero de la tierra ¿verdad? o en este recorrido, en este camino de la tierra también vi la salvación que la ofrecían gratis así que agarré bastante para tener también vi la paz y la felicidad que también la ofrecían gratis siempre y cuando pudiera comprar los demás artículos entonces cuando de repente veo arriba en el techo la alegría así que arranqué una porque sabía que iba a ser necesario en algún momento de la vida entonces cuando ya estaba con las canastas repletas me voy a la caja y también pude ver muchos ángeles pero el que estaba en la caja le pregunto ¿cuánto le debo? y me sonríe y me dice lleva tu canasta a donde quiera que tú vayas entonces le dije pero sí, pero ¿cuánto le debo? y me volvió a sonreír y me dijo que ya esa deuda esa cuenta ya había estado saldada por Jesús hace muchos años atrás entonces lo que a mí me impresionó mucho cuando yo pensaba en los ángeles entonces yo le pregunté a varias personas contándole esta anécdota de la tienda del cielo y preguntándole que para ellos ¿quiénes eran los ángeles? entonces algunas personas me dijeron de que esos ángeles son personas que viven aquí en la tierra y que son personas que que se cruzan en nuestro camino como bendiciones una puede ser nuestra mamá nuestro papá nuestros hermanos ¿verdad? algún tío algún primo alguna amiga algún amigo que en el transcurso de nuestra vida logran estar al lado de nosotros a veces quizá en una ayuda económica cuando en las etapas de la vida se pasan muchas dificultades o también puede ser en el aspecto espiritual ¿no? porque no todo es económico sino también en el aspecto que uno puede sentirse deprimido o desanimado y entonces hay personas que nos dan buenos consejos quizá otras no tienen el talento o la facilidad de darnos un consejo pero sí nos pueden escuchar y uno comienza a comentar todas las cosas que le pasan y entonces esas personas escuchan y escuchan y después cuando uno ya terminó de hablar entonces se siente uno que es valorado que es escuchado y que desahoga todas las cosas que ha tenido y se siente bien y se siente una persona importante y me gustaría que me comentaran para ti quienes son aquellas personas que son ángeles aquí en esta tierra así que bueno espero que este video te haya gustado como me gustó a mí y me hizo reflexionar en el transcurso de mi vida y nos vemos en otros videos así que nos vemos y muchas gracias por ver el video hasta el final